Por la lefana montaña va cabalgando un juguete, va gasolido en el mundo y va buscando la muerte. Cuando me muera y me tengan que enterrar, quiero que sea con una de tus fotografías, para que no me den miedo estar abajo, para que no se me olvide como es tu cara, para imaginar que estoy contigo y sentirme un poquito vivo. ¡Vátenme porque me muero! Dicen que la muerte anda tras mis huesos, y si es así, yo aquí la espero para darle sus besos, y si la condenada no me encanta, la espero un ratito para ver la herida.